A esta hora quiero contarle que esta época, la época seca, es la época perfecta para lucir colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo. Y por eso nos acompaña la diseñadora de bisutería, Alejandra Mondol, quien nos trae piezas bellísimas en estos tonos. Buenos días, señora Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días, Thais. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Y nosotros contentos de ver las bellezas que usted siempre nos trae, por supuesto ahora, hablando sobre colores cálidos. ¿Cómo se definen los colores cálidos? Bueno, los colores cálidos los podemos distinguir porque son colores que nos dan mucho calor, nos transmiten la sensación de calor, ¿verdad? Por excelencia, el color amarillo es el color cálido que todos reconocemos, ¿verdad? Y esa sensación de caliente que quema, eso es lo más importante. Qué belleza, y además el amarillo que siempre da como esa alegría. ¿A qué tonos de piel le favorecen estos colores cálidos también? Bueno, hay toda una paleta, ¿verdad?, con las que podemos saber qué es el color que nos beneficia, cuáles son los colores que nos benefician. Pero nos podemos guiar con algo muy sencillo. Si nosotros vemos el color de nuestras venas, si las venas se ven verdes, entonces van a ser colores cálidos. Y si las venas se ven azules, van a ser colores fríos. Pero bueno, los especialistas tienen toda una paleta que ellos van sacando, ¿verdad?, a la par de uno, cuáles colores nos favorecen. Las mías son como celestes, ¿no?, ¿verdad? Pues entonces puede ser que le vayan los dos. Los dos, bueno, de ahí. De hecho, en tu blusa, perdón, hay colores fríos y colores cálidos. El rojo, el papayita, es color cálido. Color cálido, correcto. Vamos a ver a la modelo que se ve preciosa con esta blusa amarilla y también con un accesorio amarillo. Que generalmente pensamos, si llevo la blusa amarilla, entonces me pongo un accesorio de otro color, porque se ve muy lindo del mismo. Sí, claro, se ve súper lindo porque lo contrastamos, si ves, con champán que le agrega cierto brillo y con un color frío. El azul es un color frío y es, bueno, tiene unos cubitos de lápiz lázuli, que es una piedra hermosísima. Y tiene ágata y se ve preciosa y ves que sí se puede combinar perfectamente y se ve hermosísimo. Y con el mismo tono amarillo en la blusa también. Claro, ahí tenemos entonces también en la pulsera esta combinación que usted hablaba. No son las mismas piedritas del collar que de la pulsera, ¿cierto? Pues en la marca siempre combinamos, entonces hay diferentes piezas. Hay unas facetadas con brillo, está el lápiz lázuli, que es otra, como te dije, cristales de otros tonos y entonces se ve hermosísimo. Bueno, y en efecto, tal vez usted piensa en la bisutería o en los accesorios que deben ser los protagonistas. Y a pesar de que la blusa es tan bonita, tiene muchos detalles también, uno no para de ver el collar, ¿verdad? Y los aretes. Sí, claro, a nosotros siempre en la marca nos dicen las clientas que escogen primero el collar para que sea. Claramente nuestra joyería es súper vistosa, ¿verdad? Entonces sí son los protagonistas los collares. Vean qué linda esta, bueno, es que doña Alejandra trabaja esta técnica, yo no sé cómo se le llama a esta técnica, doña Ale, que es como... Sí, es un tejido con cristales, ¿verdad? Engarzados, cada uno se hace a mano, Thais, por una de las chicas que trabajan con nosotros y con nosotros, totalmente manual. Qué lindo, ¿verdad? Está precioso. Y además, como les digo, bueno, tienen estos colores espectaculares. Este tiene el Padre Nuestro para las que les gusta también llevar en sus accesorios algún mensaje bonito, ¿verdad? Un poquito más espiritual. Y de hecho tiene también un montón de collares y otro tipo de pulseras muy lindas también, acorde a lo que estamos hablando, que son colores cálidos. El naranja o el coral es uno de ellos, ¿verdad? Sí, claro. El amarillo, el rojo, el coral, vea el naranja que Vale nos está presentando en tendencias que vamos a tener todavía los collares en capas, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ir viendo que hay como un degradé. El primer collar tiene un naranja suavecito, el segundo un naranja un poco más encendido y el dorado, ¿verdad? Que también suma muchísimo brillo. Ella luce también unas pulseras hermosísimas. Rojo, vea que combinamos también el rojo con el naranja y se ve precioso. Sí, yo jamás hubiera hecho también esa relación, ¿verdad? De naranja con rojo porque son muy parecidos. Sí, son... Hay una paleta, ¿verdad? Que va o degradando los colores o haciéndolos más fuertes. Claro, y se ve lindísimo. Y nosotros podemos jugar con los tonos. Así es, vean qué belleza. De hecho, tenemos aquí en esta mesa varios tonos, por ejemplo, como allá que está el collar, que es un color un poquito más... Es un vino un poquito más encendido, ¿verdad? No es tal vez el vino tradicional que estamos acostumbradas, sino que es un poquito más encendido que hace juego con las pulseras, por cierto. Y también, Thais, por ejemplo, el café, depende del pigmento que se le ponga, entonces también es un color cálido, ¿verdad? ¿Como cuál, perdón? Entonces, por ejemplo, este café, el amarillo, lo que hicimos combinar aquí, ves, que es un collar en capas con fucsia. Ajá. Ahora todo es de corazones porque viene, ¿verdad? Viene el día del amor y la amistad. Entonces, aquí está con el dije The Love, que tiene unos detalles en dorado y otros en fucsia. Este, por ejemplo, que es espectacular, de mis favoritos, que es con onyx, ¿verdad? ¡Qué lindo! Amarillo con onyx y el año pasado el color del año era amarillo, ¿verdad? Por todo lo que se asemeja. Y por ahí, Thais, esa otra pulsera. ¿Esta? Esta. Ah, ok, esta que es como lila. Tiene el color del año. Lavanda. Sí, que es como también una tonalidad de lila, ¿verdad? Y entonces ahí lo pusimos, lo combinamos con amarillo, ¿ves? Entonces, depende de la tonalidad, así podemos jugar con los tons. ¡Qué belleza, doña Alejandra! Le queda lindísimo, como siempre. Bueno, vamos a ver entonces a la modelo, que también está lista con otro color. Ya usted veía la blusa y cómo también puede combinar la blusa con otro estilo. Por ejemplo, este que es, este es el blanco tradicional. Sí, eso son las perlas tradicionales, ¿verdad? Y entonces ves que es un collar en V, siempre nos va a estilizar y tiene cristales champán, que lo que va a hacer es que suman un brillo espectacular. La cadena tiene también un corte muy lindo y la pulsera es un sueño, ¿verdad? Tiene más de 60 perlas y también tiene los cristalitos champán. Entonces, esto nos puede servir para oficina, para una tarde bonita, ¿verdad? Las perlas a veces las asocian mucho con elegancia, pero vea que realmente depende con lo que lo combinemos, se ve perfecta. Cambia completamente. Bueno, vean, ustedes van a decirme que ellas parecen hermanas, pero no, son madre e hija y son burbuja, por eso es que están a la par y ahorita estamos viendo precisamente la siguiente opción de collar y de pulsera, que se ve lindísimo también este tono, que no logro identificar aquí tan largo. Doña Alecí, es como un naranja con café. Sí, es café, naranja y tiene como marrón y cuando estaba haciendo la tarea para prepararnos, dije, esta es la pieza que debo llevar. ¡Qué linda! Porque se ve todo el degradé, ¿ves? De todos los colores cálidos ahí. La pulsera también tiene una piedra al frente, ¿vale? Que tiene también aquí el degradé, se ve lindísimo y entonces hace juego perfecto. Y vea que como si adquirimos las piezas adecuadas y las combinamos bien, podemos ir formando nuestros collares en capas. ¡Qué lindo! Sí, me encanta este collar porque como usted decía, bueno, las capas que se siguen utilizando tantísimo y usted hace una combinación, ¿verdad? Entre las perlitas, entre el dije, incluso también con respecto a la pulsera. Lindísimo, doña Alejandra, todo lo que nos trajo. Muchas gracias por su tiempo, por hacer la tarea. No, con mucho gusto. Si usted quiere contactar a Alejandra Mondol, le voy a comentar que puede hacerlo a través del número 89970480. Ahí está en pantalla. ¿Ese que está apareciendo en pantalla? ¿O es? Para ver, no, ese es el de la marca, pueden contactarnos ahí. Ok, ahí está entonces. Y Thais, también quería decirles que vamos a hacer hoy un giveaway especial para todos los que nos están siguiendo y nos están viendo. Después del mediodía vamos a colocarlo y entonces para que participen, pongan si les gustaron las piezas, qué piezas les gustaron y entonces vamos a regalarle una de nuestras piezas. Excelente, ahí está entonces el número 8802-7601 y también puede ingresar a Instagram y Facebook para la regalía AM by Alejandra Mondol. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien este año, Alejandra. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.